pero como no me acuerdo ahora del nodo pues tampoco lo voy a hacer still sample le conectamos por el input y le indicamos creo que queremos es que en lugar de un square sea pattern input ahora se ha convertido toda nuestra textura en nuestras escamas aquí ya tenemos que empezar a ajustar para que se vea interesante entonces si queremos que se vea poco pues podemos poner un 2 y 2 lo que pasa que aquí sólo nos enseñará 4 yo he trabajado con 5 5 más o menos suele funcionar bien y luego tenemos que empezar a jugar con la escala la escala general para arrancar lo que queremos es que se superponga aquí tengo un problema un problema que tiene fácil solución gracias por suerte que no he tenido en cuenta que lo que quiere es que se superponga entonces se puede hacer un gradiente e incluírselo por encima a la textura para que haga ese efecto de multiply le podemos añadir aquí otro blend le he metido los dos pero lo que quería hacer era esto no quiero que uno se ponga sobre el otro lo que me estoy buscando es un gradient gradient linear un gradient linear normalito le enchufamos esto y aquí tiene que ser en multiply con la x puedo girar los nodos para ver cómo está quedando en mi blend que lo que me pasa que aquí necesito que sea un invert entonces cómo puedo hacer esto de forma rápida un levels y el levels tengo una opción aquí que es la de invertir y aquí vemos que ya nos hace ese efecto no de profundidad y venimos aquí y nos lo enseña vemos como ya se empiezan a superponer ya no se empieza a darnos ese este efectito cómo podemos continuar vale lo siguiente interesante a hacer sería jugar con la escala en ancho si queremos que eso que se vea como separación entre las escamas o no por ahora tampoco lo necesito porque lo que quiero hacer es un poco de escalando no me tengo que pasar porque si no pasará esto pero sí que con un poquito ya empezar a hacer que no se está viendo vale ya se empiezan a ver diferencias entre unas escamas y otras ya le da un poquito más de irregularidad ¿qué es lo que pasa? aquí sí que a lo mejor me interesa si no en x escalarlo en 1 lo voy a poner un 2 y luego lo voy a poner en un 1 de esta manera en el slider se modifica entonces puedo jugar si quiero pronunciar más que tapen más o menos sigamos bajando escala de más multiplicar esto sería si queremos que la escala nos la cambie mucho más y luego tenemos el sitio podríamos ponerla que sea completamente random si queremos que sean rollo plumas o algún efecto de este estilo pero no luego tenemos el offset el offset sí el offset nos interesa en 0,5 si queremos que sea exacto o lo más preciso posible si lo ponemos en un poquito menos o incluso un poquito más 0,46 que es lo que tenía puesto antes pero ya no es orgánico porque ya no es exactamente igual falta más irregularidad más orgánico que parece luego podemos incluso rotar ahora no lo está haciendo aquí en rotación podemos incluso rotar si queremos orientarlo hacia alguna dirección concreta esto no me interesa pero sí una pequeña rotación nos puede dar también esa especie como de irregularidad que estamos viendo por aquí para que no quede tan orgánico como está diciendo luego el de un multiplicador y tal en el color tenemos un indicador que es color random aquí también podemos jugar con él ¿por qué? porque esto nos va a dar diferentes altores si lo ponemos mucho pues bueno habrá algunas que están muy oscuras y otras muy claras pero así lo mismo no queda tan inorgánico queda mucho más orgánico porque tiene algo más de variedad y en principio aquí ya tendríamos nuestra textura tileable para hacer las escamas si vemos que quedan muy largas muy estrechas se puede modificar si las quedan más cortas si las quedan más largas ahí ya dependerá un poco del gusto a mí me gustan así lo siguiente que nos interesa a lo mejor es ver cómo está quedando en los clic derecho podemos darle view in 3d view podemos escoger en nuestro caso lo que nos interesa es un hack porque es lo que estamos trabajando y también nos interesará cómo va a ser color ¿por qué? porque así vemos cómo nos está influenciando no veremos por defecto el hack hay que indicarle cuando nos vamos a materiales en default al mismo que tenemos puesto podemos indicarle que es teselado cuando digamos que es teselado lo que queremos es que nos haga son divisiones pues aquí a la derecha nos cargará las opciones y nos saldrán las del hack podemos modificar un poco la escala y el factor de teselación pues se va ampliando entonces se va modificando un poquito y aquí vemos como ya sí que nos empieza a hacer esa y por qué se ve tan como el orto vale ahora entonces empezaremos a ver cómo nos queda un poquito como ya se empieza a ver esta especie como de escamas que se van superponiendo yo lo que estoy viendo es que aquí me faltan levels auto levels para acabar de ajustarlo bien está quedando muy oscuro por eso no nos lo pronunciaba mucho ahora vemos como ya las escamas empiezan a ser o a tener un poquito más de forma el otro problema que le estoy viendo es que el corte es muy recto está teselado ya va un poco lento del ordenador está teselado entonces lo que nos interesa también es suavizarlo un poco ¿cómo lo podemos hacer? pues bueno le podemos añadir un blur pero el blur nos afectará a todo me interesa más añadirle un blur a la máscara por aquí le puedo añadir un gauss un blur HD que este blur sea el que sale de la máscara y luego se conecta de esta manera lo que he hecho ha sido hacerle este suavizado al recorte de la máscara el cual puedo acabar ahora si lo despecciono me puedo ir al blur y acabar de ajustarlo según la intensidad que a mí me interesa poco a poco iré viendo pues las modificaciones lo que se está apreciando aquí abajo las modificaciones de los bordes de las escamas de esta manera quedará mucho más natural y funcionará mejor lo que ahí veo que me hace como una especie de salto en la continuidad que no termina de si no lo que le puedo poner aquí es un transform 2D y esto lo desplazo un poco parece que hace como una especie de pequeño fallo mi nombre de video ya le digo que este sea nuestro hate y que mi nombre de video que este sea nuestra base color bien, ahora mejor mucho mejor aunque sigue sigue haciéndome esto que no me gusta offset, offset, offset ¿dónde estás? offset, ¿dónde estás? ¿dónde estás? vale al haberle cambiado el tipo de offset pues ya no me ya no me hace ese efecto por lo menos no me lo hace tan exagerado bien a partir de aquí podemos tener ya nuestro game map el cual podemos llevar ya para aplicarlo ya sea in game o lo que queramos si lo que queremos es además poderle dar un color se le puede dar aquí ¿vale? aquí ya podemos empezar a jugar si queremos con un color gradient un gradient map vale sale por aquí el editor aquí ya podemos empezar a añadirle colores si me hace caso podemos empezar a indicarle gradientes de color que nos interesan creo que hay un pique no estoy seguro si en todo caso podemos ir mirando esto la zona más oscura pueden ser rojos de este tipo y las zonas más claras ya podemos llevarlas si no un amarillo pollo un color un poquito más interesante y y y y y y aquí abajo podemos ir viendo cómo está quedando no estoy escogiendo los mejores colores la verdad y 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 de esta manera si ahora esto por ejemplo lo ponemos como base color. Aquí ya empezaremos a ver cómo estaría quedando con el color. No sé si parecen más plumas que escamas pero bueno ahí está el tema. Y lo mismo siempre. Luego por aquí le haremos otro canal de ambiente occlusion. Y bueno esto ya es un hate, pero bueno supongo que si se lo enchufo al hate normal pues podemos tener un normal. Aquí ya tendríamos pues un color, un hate, un normal. Con esto ya podríamos crear nuestro asset. Lo mejor para estas cosas es también seleccionar que se vea en una esfera. Y aquí podríamos ir ajustando ya el nivel de tile y todo. Si me abre el material, pues le podemos poner un 3 por ejemplo. Y aquí ya empezamos a ver cómo se estaría viendo el material. Aquí ya habría que jugar con qué tesselación le damos y todo. ¿Cómo podemos hacer luego nuestro objeto para aplicarlo? Bueno, desactivo esto. Shift C, 1. Vamos a generar una UV Sphere. Vamos a ir a lo muy básico. Object, Shade Smooth. Seleccionaremos la parte superior y con la O podemos desplazar. De esta manera podemos empezar a darle ya esa forma de huevo. Incluso ampliar un poquito más esto. Para que sea... Y hemos hecho un huevo. A partir de esto necesitaremos las UVs, que en principio viene ya con una especie de UVs por defecto. Y aquí le podríamos ya empezar a aplicar nuestro noise, nuestro material y todo para que nos empiece a hacer el efecto. Si lo que queremos es que nos lo aplique bien, le tenemos que añadir algún subdivision surface. Con unas cuantas subdivisiones. Este objeto nos lo podríamos llevar ya a Substance Painter o incluso dentro del propio Substance Designer se puede importar para que nos aplique el material sobre él. Vamos a Designer. Y aquí que nos está viendo porque me lo está tapando esto. Resin. Vale, podríamos seleccionar nuestro archivo. Le podríamos dar a linkear una 3D Mesh. En este caso escogeríamos el huevo. La tendríamos ahora en nuestro huevo. Y podríamos, se supone, seleccionar. Vale. Es más sencillo lo que estoy haciendo. Vale. Si lo arrastramos podemos ver directamente nuestro objeto 3D. Al cual tendremos que indicarle otra vez cuáles son los mapas. Pues nuestro Height. Nuestra base color. Vivo en 3D View nuestro normal. Vivo en 3D View nuestro ambient occlusion. Que no se le ha hecho. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno. Al que nuestro material, lo mismo de antes, tendremos que indicarle que queremos que sea un material teselado. Y tendremos que indicarle la escala de la teselación. Aquí como ya tenemos bastantes subdivisiones, vemos como nos empieza a hacer ya el efecto. Luego bajaremos y empezamos a jugar con el Tiling. Hasta que tengamos nuestro objeto. Como podemos ver, la teselación la verdad que la está haciendo bastante bien. Y se puede ver nuestro objeto con bastante detalle. Podemos profundizar más en los detalles de las camas. Lo interesante de esto además. Y ahora vamos. Cualquier modificación que le hagamos a los nudos se verá directamente sobre nuestro objeto. Así que, por ejemplo, si vengo aquí y le digo que me baje la intensidad del blur. Veremos como las escamas, si no peta. Se empiezan a cuartear mucho más. Entonces podemos ir ajustando un poco. Hasta el punto que nos interesa. Aquí lo hemos perdido completamente. Por aquí se ven un poquito más. Nos da también un poquito más de oscuridad. Ahora podemos jugar también con los levels de nuestro gradient. Si queremos que se desplace más hacia un punto o hacia otro. Si queremos que las escamas estén más inclinadas o menos, por ejemplo. Podemos hacer esto. Además, como el nodo que estamos aplicando para el color es un gradient. Lo que hace es coger las diferentes alturas para hacer un gradiente. Así que por eso nos ha hecho también este cambio, dejándonos ese detallito. Y de esta manera tendríamos nuestro objeto. Recordad que el material está gratuito en CGTrader. Pondré el link en la descripción y suscribiros para más vídeos.